Sí, soy Marie Curie y os quiero hablar un poquito de mí para que me conozcáis un poco más. Nací en Polonia, allá por el 1867. Mi madre y mi padre eran maestros de física, por eso desde muy pequeña las ciencias y las matemáticas me fascinaban. Siempre estaba leyendo libros y haciendo experimentos. Cuando cumplí los 24 años me fui a París para estudiar en la Universidad de la Sorbona. ¡Oh! Que no se me olvide deciros que fui la primera profesora mujer de esa universidad. Allí conocí a Pierre Curie. Primero fuimos amigos y más adelante pues ya nos casamos. Investigando sin parar, descubrí un elemento químico al que llamé Polonia. Recuerdo a mi amada Polonia. Ese mismo año descubrí otro elemento químico, el radio. Era una parada de descubrir e investigar. Eso de investigar es que me vuelve completamente loca. Gracias a estos descubrimientos fui la primera mujer en recibir un premio Nobel. Por si no lo sabéis, los premios Nobel solo se los entregan a personas que descubren cosas increíblemente maravillosas. Y oye, que no gané solo uno. He de admitir que el primero fue compartido con mi marido y con el Henry B. Caral. Sino que obtuve dos. Gracias a eso le pude demostrar al mundo que las niñas y las mujeres somos capaces de lograr cosas extraordinarias. ¿Seguro que cuando penséis en mí se os viene a la cabeza la palabra radioactividad? En realidad, ni yo ni nadie inventó la radioactividad como tal, ya que es una propiedad natural de ciertos elementos. Es decir, que ya existía. Pero la palabra radioactividad sí que la inventé yo. Bueno, hablo de la radioactividad y creo que os debería explicar así de una manera sencilla en qué consiste. La radioactividad es cuando un átomo emite partículas de muy alta energía u ondas. Yo lo veía como si fueran rayos misteriosos. La verdad es que fui una mujer increíble y muy lista, además de preciosa. Recuerdo en una entrevista, un señor me preguntó que qué sentía al convivir con una persona tan inteligente. Yo les contesté, no sé, eso pregúntenselo a mi marido. ¡Oh! ¡Qué chispa tengo, eh! A ver, para que entendáis mucho mejor lo que descubrí y cómo lo usan ustedes en el día a día, gracias a mis investigaciones hoy pueden hacerse una radiografía. También, esos relojes que brillan en la oscuridad, esos tan chules, los pueden tener gracias a mi esfuerzo. Y, por supuesto, la energía nuclear. Está bien, creo que ya he hablado demasiado. Yo soy más de investigar y leer. Les dejo. Para no sin antes decirles que las ciencias tienen muchas posibilidades y son carreras increíblemente divertidas. Y me llenará de orgullo y satisfacción que muchas niñas decidan adentrarse en este mundo tan maravilloso. Por cierto, hoy tenemos a la reportera más dicharracherra. ¡Uy! ¡Qué palabra más difícil! Más dicharracherra, Sofía, de Televisión Ciudad Real, que está en la Facultad de Crínicas. Se aburró que tiene cositas que contarlas. ¡Buenos días, Sofía! Buenas tardes, doña María Curí. Precisamente nos encontramos en un edificio que lleva su nombre. Concretamente nos encontramos en una parte que es el IRICA, el Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada. Y hoy queremos hablar con una investigadora, con una científica, con una profesora también de aquí, de este centro, con María Nerrero, para que nos cuente. María, buenas tardes. Esta experiencia propia, ¿desde cuándo nació este interés por la ciencia? Cuéntanos. Pues la verdad es que desde pequeña siempre me había gustado lo que es experimentar un poco. Siempre me había gustado mezclar cosas y ver qué pasaba, los típicos juegos de experimentos, y la verdad es que siempre me ha llamado la atención. Aparte, en clase a mí siempre me habían gustado más todo lo que eran ciencias, mucho más que las letras, y la verdad es que poco a poco fui un poco desarrollando ese campo y al final cada vez me apetecía más intentar hacer algo y los laboratorios, cuando veía algo de un laboratorio, pues me llamaba mucho la atención. Y cuéntanos un poco tu trayectoria que estudiaste, qué hiciste para llegar hasta aquí. Pues bueno, primero tuve que hacer el grado en química, bueno, yo en ese momento era licenciatura en químicas, que era de cuatro años y lo hice aquí en la Facultad de Químicas, y después de, bueno, desde muy pronto empecé a trabajar en los laboratorios de química orgánica, desde que estaba en segundo de carrera, ya los veranos nos veníamos a trabajar y bueno, pues la verdad que me atraía mucho. Y bueno, poco a poco, pues en cuarto ya recibí una beca de colaboración para trabajar en los laboratorios de química orgánica, y posteriormente pues empecé el doctorado. Primero hice alguna colaboración con alguna empresa y luego ya pues empecé el doctorado. Y la verdad que para mí ha sido una de las mejores épocas de mi vida, porque la verdad que podías trabajar investigando de manera de verdad y pues eso, aprender muchísimo, pero aparte aplicarlo mucho. O sea, ya no era como cuando estudias una carrera, que al final es mucho estudiar y no lo ves tan aplicado, pero ya cuando estás en un laboratorio, pues al que nos gusta, la verdad que es una gran experiencia. Luego además durante el doctorado, pues hice estancias fuera y pues pude ir a Suecia, Inglaterra, y la verdad que todo eso pues cada vez me iba atrayendo más. Y una vez que terminé el doctorado, pues decidí que debía de irme fuera, porque para poder tener una carrera científica en condiciones, necesitas conocer otros sitios, otro tipo de investigación. Entonces estuve seis meses en Austria y luego casi dos años en Italia. Y la verdad es que pues me formó bastante, porque durante mi tesis hice más síntesis orgánica menos aplicada y ya sí que en mi postdoc pues empecé a tener mucha más interacción con las directas aplicaciones. Entonces la verdad que me atrajo mucho. Y luego ya pues volví aquí y ya pues seguimos trabajando aquí en el Irica y ya pues al tiempo, primero pues con contratos de profesor y ya al tiempo pues saqué mi plaza de profesor titular y bueno pues soy profesora titular de mi plaza está escrita tanto a la Facultad de Químicas como aquí a Lirica. Y actualmente tenéis algunas investigaciones que os podáis contar. Sí, la verdad es que además tenemos yo creo que un campo muy interesante. O sea, estamos trabajando bastante sobre los diferentes nanomateriales. Ahora mismo trabajamos en grafeno que es uno de los de las flashes que se están incentivando más a nivel europeo. Estamos dentro de un proyecto europeo pues que eso trabajamos con el grafeno. Nosotros somos químicos orgánicos, entonces modificamos estos nanomateriales. Y luego otro campo que es muy muy interesante es que pasamos a utilizar sistemas que son hidrogeles. Estos hidrogeles son sistemas tridimensionales que ahora os puedo enseñar alguno para que lo veáis, son sistemas tridimensionales poliméricos que tienen la capacidad de absorber una gran cantidad de agua. Son muy blanditos y pues lo podemos aplicar en diferentes campos. Uno de los campos que estamos aplicándolo es pues tenemos colaboraciones en un proyecto con medicina y lo utilizamos para diferenciación celular, para poder liberar fármacos. Y otro de los campos en los que lo aplicamos que yo creo que es muy interesante es que en colaboración con el grupo de robótica pues estamos diseñando robots blandos. Hasta ahora casi todos los robots son duros e interaccionan mal y estamos pasando al robot blandos. Este tipo de materiales lo bueno es que son materiales inteligentes. Entonces con estímulos tanto magnéticos como eléctricos pues podemos decirles qué deben de hacer. Ir construyendo, pues hemos empezado por un dedo y podemos ir construyendo posteriormente pues una mano. Son la verdad que es un campo muy apasionante, sobre todo por eso, porque llegamos al final no solo a diseñar el material sino a aplicarlo y a ver la aplicación real de él mismo. Y ya para terminar, de cara a nuevas generaciones, sobre todo de niñas, ¿qué se les podía decir para que abran un poco la mente al mundo de la ciencia? Yo creo que sobre todo tienen que pensar que pueden hacer cualquier cosa. Yo creo que eso poco a poco se está consiguiendo y lo que tienen que sentir es eso, que todo el mundo podemos hacer lo que queramos, solo es proponérnoslo, hombre, mujer, niño o niña. Y que la ciencia es apasionante, la verdad, y que merece la pena y que evidentemente es un camino largo, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que realmente es muy gratificante cuando consigues algo. Entonces que merece la pena, que si les gusta pues que apuesten por ello, que no deben de pensar que hay algo que no deben de poder hacer, que todos podemos hacer todo, solo necesitamos esfuerzo y ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!